Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer ultra rápido un teléfono marca Alcatel el modelo es el 8050, es del Pixi, es de 6 pulgadas este teléfono este teléfono lo acabo de formatear y aún así en su estado original está muy lento no se desarrolla bien, lo que vamos a hacer vamos a darle más potencia, mayor rapidez para que trabaje a su estado alterado este método gente no les va a implicar la pérdida de información o nada por el estilo inclusive pueden deshacer los cambios si no les parece y quieren continuar con su lentitud bueno, continuemos, vamos a entrar aquí a menú, vamos a ir a ajustes vamos a bajar hasta abajo, acerca del teléfono bajamos hasta abajo, versión del software vamos a presionar varias veces para activar el modo de desarrollador nos vamos a regresar esta opción acaba de aparecer ya que vino oculta entramos y vamos a activarla inclusive en algunos teléfonos ya viene activado pero la activamos hecho esto vamos a bajar un poquito hacia abajo y vamos a modificar tres opciones, escala de animación de ventana, escala de transición de animación escala de duración de animador entramos a la primera y vamos a darle en desactivar esa es la primera opción, ya quedó desactivada entramos a la segunda en animación desactivada en escala de duración en la primera en animación desactivada tocamos en la primera y ya quedaron desactivadas las tres ahora bajamos otro poquito donde dice forzar aceleración de GPU activamos mostrar vamos a bajar un poquito donde dice forzar MSAA4X activamos y donde dice aquí desactivar las super reposiciones de HW activamos listo gente hecho esto vamos a regresarnos y vamos a reiniciar el teléfono mientras inicia el video o arranca yo les invito a que le den like al video que me apoyen con su suscripción para que sean los primeros en en obtener los beneficios cuando subo videos de este tipo vamos a esperar que inicie este teléfono está super lento y con este método que vamos a hacer pues ya quedó más ágil aquí ya ustedes lo van a empezar a notar que en cuanto toquen una aplicación rápido va a abrir inclusive apenas va arrancando y ya me está respondiendo al 100 vean como rápido abre el menú contextual el menú de las aplicaciones es un teléfono pues como digo muy lento pero ya con esto ustedes van a ver la gran diferencia que hemos hecho es un gran logro este método también lo pueden aplicar para estos teléfonos pero yo poco a poco voy a ir subiendo este tipo de video tutoriales en cada uno de los teléfonos pero los pasos a seguir son muy parecidos ha quedado ultra rápido este teléfono si ustedes quieren volver a su estado original a su forma original de su teléfono es decir a su forma lenta vayan aquí a ajustes van hacia abajo entran a desarrollador y simplemente basta con apagar esta opción y ya las funciones quedarán desactivadas y su teléfono seguirá lento a su estado original bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima y más